Fala do Norte Un pacharo solitario, canado, oscuros enchan se estende Las ondas de un regato salvaje derramado Belón de ese pal de centos en enchantí Fala do Norte Fala do Norte En calma absoluta o aire crepuscular Sem vida apaixaje Aparentemente ataque Deslizándose fantasmal Un fervo inclinado Morre que irú, baby Fala do Norte Fala do Norte Muy longe nunha gran zona elevada Una fría e branca extensión De ventos e unha gran estrel Suave e solitaria Ilumina o silencio Dos claros dios Dos claros dios Dos claros dios